El trabajo en la Comisión Quinta de Senado fue fructífero, fue bastante complejo, nos llegó el COVID, nos cambió totalmente la dinámica, nos enseñó a trabajar virtualmente, a utilizar plataformas que antes para muchos eran desconocidas, sin embargo tuvimos bastante control político, cerca de 18 sesiones de control político al gobierno nacional y a distintas entidades, y cerca de 11 sesiones donde debatimos, votamos y aprobamos proyectos de ley. Allí en esta legislatura, en la Comisión Quinta salieron proyectos tan importantes como aquel que le va a permitir a la agricultura campesina y familiar, comunitaria, acceder a las compras públicas, que el Estado, todo el alimento que compre, tenga que hacerlo directamente a través de estos pequeños productores sin intermediarios que los despojan de sus utilidades. También logramos que el testeo en animales, o sea, las pruebas cosméticas ya no se puedan realizar en animales. Es un gran avance en materia de respeto hacia nuestros queridos animales que siempre en Colombia tenemos que ir un paso adelante para cada día ser más compasivos, respetuosos de los animales y las mascotas. También por la Comisión Quinta pasaron proyectos tan importantes como el seguro agropecuario y otra serie de iniciativas que nos dejan supremamente satisfechos. El respeto, la protección de los polinizadores también avanzó, dio otro paso que nos acerca cada día más a su verdadera protección. Muchas gracias a los ciudadanos que han confiado en nosotros, que nos han permitido estar allí desde la Comisión Quinta de Senado, adelantando acciones en favor del medio ambiente, del sector agropecuario y también avanzando y haciendo control al sector minero energético. ¡Gracias!